¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark y después de una semanita sin subir vídeos ya me han dado por fin, bueno ya me han entregado por fin el micro, el micrófono y he aprovechado para poner el brazo este que también lo compré, bueno también lo compré no, este lo compré y este me lo descambiaron y la verdad es que no me gusta como se ve aquí, pero bueno ya intentaré acomodarlo de alguna manera para que no se vea en la cámara y yo esté mucho más cómodo grabando, pues bien vamos a hacer la siguiente mazmorra que nos tocaría que es esta vamos a hacerla en difícil y esta es la séptima mazmorra vamos a ver cuando me llevan o cuando entro en el mapa de los pergaminos para hacer las mazmorras secretas vale, espera, voy a abrir esto ahí va y aquí, perfecto estoy bastante desentrenado, después de una semana se nota después de una semana se nota esto, a ver, esto que tengo que hacer, cogerlo, ¿no? Fireflies Luciérnagas, ¿no? ¿será? a F5 vale, muy bien todo es muy sencillo espera, ¿el mapa cómo es? bueno, el mapa no es muy grande que digamos, ¿eh? pero como siempre digo lo importante son la cantidad de enemigos que te van a salir no el mapa lo grande o pequeño que sea y veremos a ver pero voy a cobrar la recompensa esta ya que estamos pero por ramo, ahí va y veremos a ver si mi equipamiento o mi equipo en sí es bastante poderoso como para enfrentarme a todos los enemigos ya me va a salir aquí ¿veis? un elite mata a los bandidos 32 bandidos muy bien bien vamos a poner aquí una torreta tiene un aura, creo ¡ay, no! que me he equivocado hostia, me ha cortado el ataque levanta, que le mata hostia, me ha quitado bastante de vida, ¿eh? pero bastante vale, vamos a llamarlos a todos estos vamos por aquí lanza llamas muy bien ah, mierda me equivoca con el botón ahí, que vengan para acá muy bien tengo que romper todas las mierdas estas y vale vale oh, pero oh, 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 oh hostia, 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 hostia y yo, yo, yo y yo hey oh, 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 que casi me dan Joder, macho Torreta Joder, joder, joder Vale, venga A tomar por culo La madre que los parió A ver Me ha dado cositas buenas ¿Este es mejor que la que tengo? Sí Este nada ¿Esto qué coño es? Lucer and Saga Pues lo leemos y punto Y esto es... Voy a tener que romper cositas, eh Porque Estoy ya bastante jodido Agilidad, críticos Esto creo que me lo voy a cambiar Y voy a sacrificar algo de... A ver, es un pendiente, ¿no? No, es... Uy, que va, que va, que va, que va, que va Prefiero cambiármelo por este Coño ¿Esto qué coño es? A ver, pero... Pero qué cojones ¿Dónde... ¿Dónde se ha puesto esto? Ah, no, espérate, coño Que... Que lo estoy soltando aquí Que eso es gilipollas, vamos Ahora Ahora sí Joder, macho Estoy torpe, eh Estoy torpe Pues nada, pues seguimos Uy, uy, que viene Mira, que viene por aquí Mira, que viene por aquí No, mierda Jodeme Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Uf Joder, macho Vale, venga, fuera Soltamos este por aquí A ver, no hay más por aquí No hay más Ahí está, de aquí Bien Vamos avanzando Bastante bien, eh Vamos avanzando Bastante bien Pero aquí me he dejado yo Algo, o es que... Aquí no me he dejado yo Nada, ¿no? El 2 sigue ahí arriba Sí, el 2 sigue ahí arriba Pues macho Mierda Mierda, me ha metido Tía, hace un huevo de daño, eh Vale Me mete miedo Y no puedo moverme Es una putada Pero bueno Vale Espera, ahí, ahí No, me he equivocado Me he equivocado Coño Venga, ahí Eliminado Pero vamos a coger esto Healing Vamos a cogerlos a todos Hostia, 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 hostia Yo Los comandos Ahí va Coño Vale Ahí, ahí Tengo que romper Un montón de cosas Pero un montón de cosas Esto Esto ya no me hace tanta gracia Porque es que Te ralentiza mucho Es Joder Romper 20.000 millones de artefactos Porque lo pone en la misión Coño Los putos botones Tarda mucho en poner Tarda mucho en poner la torreta Bueno, mucho Eh Unos segundos Bastante Desperdiciados Debería ser un poquito más Instantáneo Lo de la torreta Porque si no es una puta mierda, eh Os lo digo Venga Más romper Venga Más romper Joder, macho Muérete ya Coño Pesado Pesadito, eh Aquí no me dejo yo nada A ver Obelisco Vale, obelisco Me queda un obelisco Por romper Y de lo demás Nada Aquí este Coño Espérate Y este Que me queda Ahora tengo que bajar por aquí Aquí aparece otro, ¿no? Hostias Vale, creo que tengo que hacer aquí Espérate, a ver Ah, vale Cogerlo Y ahora Le damos a la E Y a la R Para soltarlo aquí Ah, coño Que dinamita, joe Ya queda poquito Ya queda poquito Esperemos Que el boss No nos reviente Porque la armadura Que tengo Bueno, el equipo Que tengo en general No es muy allá Y He leído que Se está manejando solo He leído que Eh El equipamiento Legendario O Bueno, naranja Y amarillo No sé cuántos colores Hay aquí Pero el tocho, ¿vale? Pues se consigue En unas mazmorras Especiales Las cuales No son estas O sea En estas Joder macho La vuelta que ha dado En estas mazmorras No te van a salir Equipamiento Tocho ¿Vale? Así que Oye, oye, oye Quieto, quieto Parado Bueno, vamos a darle aquí Cuando Cuando salga El juego En Europa Ya me limitaré De hecho A sacar Equipamiento Naranja Bien Me están Jodiendo Bien, eh Me están jodiendo Pero bien Voy a intentar Atacar a distancia Porque si no Es que me van a reventar Pero bien Bueno, esta sí Trabaja a comer A mierda Eh, eh Quieto, quieto Mierda Ya me han visto Vamos a ver Qué más hay por aquí Para romper Qué putada El tener que romper Las mierdas Estas, eh Vale O no O no tengo que romperlas No, sí o no Ah, no A ver Solo tengo que matar bandidos Ya está Pues nada Pues eso que nos quitamos Venga Yo aquí rompiendo Como un estúpido Porque me creo que es de misión Y no Es romper por romper Me estoy Aquí Estoy aquí Entreteniéndome Para nada Con la mierda De la jaula Hostias Ese viene Petado, eh Ese viene Este Qué más hay Los huevos Mamón Hostia puta Hostia puta Es que son un Un montón de amarillos De estos, eh Bueno, voy a recogerlos A todos Vamos por culo Vale, este se lo voy a Liberar Creo que ya estoy llegando Al boss, eh Yo creo que sí No me he fijado Si había alguna Fruta Pero tampoco pasa nada Vale, no me voy a entretener Ahora Por 20.000 Mierdas Cuando Cuando he hecho solo Para aprender el juego Toma, toma Toma Ja, ja, ja Eh, eh Quieto parado Mira Mierda Joder Con el rato No me ha llegado Vale Creo que voy a usar Mi Joder Me ha dado Vaya hostia Me ha pegado Pongo aquí Vale Voy a intentar A ver Voy a ponerme a esta A ver Venga, ahí A tomar por culo Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Joder, 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 joder Uh Venga, 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 venga Uh, vale Lo he dejado bastante tocado de vida Pero es que me he reventado, me he reventado Porque como no puedo moverme Joder, joder, me ha cortado el ataque Mierda Que está jodido este, eh Venga, que te queda poco ya para morir, cabrón Joder, puta Vale, ahí le he dado A tomar por culo Con tu puta madre Joder Ahí Vale, aquí ya es salir, es tocar la guitarrita Hay una variación del pistolero Que su ultimate En vez de ser Una torreta Anclada al suelo Es un mecha Es un robot gigante Que se mueve Y yo creo Que para Que para la versión europea Voy a probar a ese personaje Porque no me hace Porque no me hace ni puta gracia Que Eh Que usando mi ulti Me quede fijo Porque soy un objetivo fácil Para Para el enemigo Adventure book Vale, legado Lo recibimos Vale Carácter No, a ver Viaje Hostias ¿Cuál era para? Ah, música Aquí Eh Música del retorno Venga, play Y ya hemos terminado La séptima Mazmorra Hoy el vídeo va a ser cortito Porque Ya os he dicho Un montón de veces Es que Yo con la calor Me vengo muy abajo Y Hoy está haciendo En mi ciudad Una calor De dos pares de huevos Increíble Vale Increíble Yo estoy ahora mismo chorreando Y tengo puesto el ventilador Ahí al lado Pero estoy chorreando Y Me está entrando ya Los siete males A ver si Se pasa ya el veranito Con su puta madre Porque no vea El verano es para los ricos Para los que tienen piscina Y aire acondicionado Para mí no Para mí no Pues nada A ver Eh Oye mira Joder Es que Los críticos Es que me quita mucho Crítico Mucho Me quita mucho crítico Voy a tener ya que Que guardar Ítems De farmeo En el baúl Porque me está dejando El inventario Eh Sin huecos Vale Hostia mira Una burbujita Pues nada Pues Eh Próximo vídeo Vamos Ah Si 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 perfecto 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 Mira Plane of war Vale Esto Es Donde yo tengo que ir Para hacer las misiones Ve Plane of war Siguiente vídeo Voy a hacer las 4 Masmorras Estas De golpe Yo espero no tener ninguna repetida Yo creo que no Que no tengo ninguna repetida Bueno Próximo vídeo 4 pergaminos De masmorras Ocultas Y esto Nos garantiza Joyería No se si va a ser Joyería mejor Que la que tengo yo Creo que si Porque aquí se coge Joyería bastante buena Pero De 4 Que me salga Una joyería buena Me conformo Vale Así que Posibilidades hay Iremos antes Al poblado A soltar toda La mierda Que tenemos aquí Y Eh Averiguaré Cómo se Se mejoran Los Las joyerías Y las armas Intentar ver Cómo se mejora Y nada más Siguiente vídeo Masmorras Secretas 4 Nada más Y nada menos Que 4 Y a ver Que joyería nos toca Y nada más Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima